¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte, en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando, como el barquero del río Sticks. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.